El semáforo Hola amigos, muy buenos días. Muy buenos días Jaime. Espero que estén muy bien este sabadito. Hoy el semáforo está en amarillo. Un amarillo de ventajas y desventajas. Porque les voy a hablar de un tema muy importante para toda la familia, pero sobre todo para todos los adolescentes. El trabajo en adolescentes. ¿Sabían que muchos adolescentes deciden buscarse algún trabajo que realizar después del instituto o durante este? O tal vez durante las vacaciones. Por un lado habrá quien lo vea bien porque es una forma de tomar experiencia, madurar y de paso ellos tienen un suelito extra para sus cosas. En cambio, hay quien puede verlo mal porque puede hacerles desconectar de los estudios y bajar su rendimiento. ¿Te cae? Sí, y por eso les voy a compartir algunas de sus ventajas y desventajas. Ventajas. Existen numerosos beneficios en la vida laboral adolescente. Uno de ellos es el crecimiento personal, que sin duda puede ayudar a aquellos que son algo más tímidos a desenvolverse en la vida social. Otro beneficio es el aprendizaje y la valoración por su parte del esfuerzo que supone ganar algo de dinero. Existe otra ventaja que es a menudo la más valorada y es el hecho de que puedan tener su sueldo extra para gastarlo en sus cosas, ya que a menudo las salidas, las compras, etcétera, pueden suponer un gasto excesivo para los padres y tienen razón. Pero esto es algo que debe ser controlado, si no queremos que se convierta en algo negativo. Pues si el adolescente siente que ahora puede hacer las cosas solo porque tiene su dinero, puede llegar a pensar que es capaz de ser independiente, cuando esto es generalmente imposible, ya que el sueldo es muy bajo. Desventajas La mayor desventaja, sin duda, es la pérdida de interés por los estudios, ya que tener su sueldo y poder hacer lo que quiera con él le puede resultar mucho más agradable que sacar una buena nota en el examen. Esto en principio es algo que podría manejarse, pero a largo plazo existe la posibilidad de que su único objetivo sea trabajar ya en un lugar de tiempo completo y así ganar más, lo que sin duda lo llevaría a dejar los estudios, sea la secundaria o la preparatoria. Pero tenemos que recordar y tomar muy en cuenta que todo dependerá de la personalidad y las necesidades de la persona y de cada uno de este adolescente. Pero recuerden, de viejos cultivamos lo que de jóvenes sembramos. Muchas gracias Jaime y muchas gracias a ustedes por seguir Fórmula Noticias. Nos vemos la próxima semana aquí en El Semáforo de Valentina. Recuerda, la vida es un semáforo, no te pases el alto. El Semáforo